Yo soy señora Quiero madera que nos viene ahogando La gente se pregunta, no me sabe qué es Un carro pico que viene pitando Con llantas de triciclo y un motor al revés En la china lloro esperando Como siempre es tu novia fiel Mis amigas están pulando En un muro contra él Cargacha, pasa un pasito No dejes de tambalear Cargacha, joda a poquito No me vaya hasta de gallo Cargacha, pasa un pasito No dejes de tambalear Cargacha, todo poquito No me vaya hasta de gallo Miren muchachos que no me arrepiento Y tampoco me avergüence yo de mi galán Aunque sea pobre y tenga un carro viejo Me trata como reino, nombre de veridad Y aunque tengo una cargacha Lo que importa es que voy con él No dejes de tambalear No dejes de tambalear Cargacha, pasa un pasito No dejes de tambalear Cargacha, cargacha, todo poquito No me vaya hasta de gallo Cargacha, pasa un pasito No dejes de tambalear Cargacha, todo poquito No me vaya hasta de gallo No me vaya hasta de gallo No me vaya hasta de gallo No dejes de tambalear Cargacha, todo poquito No me vaya hasta de gallo Cargacha, pasa un pasito No me vaya hasta de gallo Cargacha,ledona Cargacha, por poquito No me vaya a etc Cargacha